Bueno, ahora vamos a otro tema que tiene que ver con nuestros orígenes, aquellas cosas que olvidamos y de las cuales tendremos que tomar ejemplo. ¿Por qué te digo esto? Lo tengo acá como invitado a Roberto Penisi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, no sé si presentarte como industrial pesquero, que sos conocido como tal, pero yo en este momento diría que sos un historiador ya casi con todo el material que tenés sobre los orígenes de los inmigrantes en Mar del Plata. Sí, la verdad que desde hace ya unos años, a través primero de un par de libros que hice y después de un ciclo de documentales de 10 capítulos que hice hace 10 años y ahora en Italia hice otros 10, justamente para esta última inmigración que vino, por lo menos nos deje sus testimonios, sus ejemplos, sus formas de hacer las cosas para que justamente, como vos decías, un poco recordemos de dónde venimos. Si bien no somos todos descendientes de inmigrantes, realmente hicieron gran parte, sobre todo para esta ciudad. Totalmente. Y bueno, han dado trabajo a muchísima gente, eso ha generado también una inmigración interna muy fuerte de la Argentina y Mar del Plata se consolidó como una ciudad tan importante como lo que es. Y bueno, quería alegarle a este programa, que me abre las puertas, gran parte de esos testimonios que hice hace muchos años, muchos de estas personas ya no están más. Y bueno, a los marplatenses que valoremos, que respetemos quienes eran estas personas que a veces se las olvida y a veces hasta se las maltrata, porque cuántos de estos hoy están siendo víctimas de robo y de ese tipo de cosas tan tristes que están pasando. Y que bueno, por lo menos de esta manera un poco un mimo para la memoria de esta gente y para su familia. La verdad, además un documento histórico invalorable que queda para siempre, ¿no? Lo que vos hiciste de irte a Italia a entrevistar personalidades, contanos un poquitito brevemente de esas cosas que me contaste fuera de cámara. Sí, sí, estuve yo todo el 2017 prácticamente afuera y algunos de esos entrevistados ya no están en este mismo 2017, que fue muy duro. Entonces a esas personas, un poco para traerlo a la memoria, me gustaría que la ciudad de Mar del Plata los conozca y los quiera como los quiero yo y como seguramente son personajes intrañables. Y bueno, hice primero ese ciclo de documentales, después otro me fui a los lugares desde donde emigraron ellos y me fui a La Puglia, a Lemarque, me fui a Bélgica incluso, que hubo una fuerte colonia belga e inmigrante acá en Puerto Mar del Plata. ¿Cómo fuiste llegando a esas personas? ¿Cómo te contactaste? ¿Con qué medios técnicos los grabaste? Pues eso también es bueno saberlo, ¿no? Y cómo llegué a ellos, sencillamente yo al haber nacido en el Puerto de Mar del Plata fueron mis vecinos, además muchos de ellos mis parientes incluso, y bueno, entonces me hizo bastante fácil. Y después contraté gente de la televisión, del cine en Italia, después unos músicos que son muy buenos allá, no tenés que trabajar tanto para encontrarlo porque allá son unos artistas tremendos, naturales. Tan es así que uno de los capítulos hice actuar al pueblo en sí, hicieron un papel tan digno como los actores. Así que se les voy a dar esa primicia. Mi sueño es que esto vaya a ser televisado a nivel nacional para todo el país, para generar debate un poco de cómo estos inmigrantes a veces quisieron más a nuestro país que nosotros mismos que nacimos en él, ¿no es cierto? Bueno, y además realmente lo que hiciste es admirable y nos sirve a todos conocer nuestros orígenes, muchos de esos momentos, muchos de esos perfiles de hombre trabajador, luchador, abnegado. Nos hace mucha falta recordar que se puede ser así y que a veces con tantos medios, con tantas cosas tan cómodas, nos estamos olvidando de poner la garra personal en todas las cosas como lo hicieron ellos. Roberto, muchísimas gracias por esta primera entrega. Vamos a ir mostrando todo este material invalorable. Agradezco muchísimo que deposites en este programa todo eso y te esperamos prontito. Y un cariño también y un saludo a Goyo Magiar que fue quien te trajo aquí a nuestra casa. Así que muchas gracias por eso.